Ok, vamos, 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 saliendo rápido Esto, esto era lo que estábamos previendo Esto, en este momento Al ser la una y veinte, una y veinticinco minutos Ya está bajando el sedimento Necesitamos urgentemente salir de aquí La quebrada de San Cayetano Está empezando a traer los sedimentos Ya se desbordó de su ruta normal Y como puede ver, está en la parte de estar de los estudiantes El fuerte aguacero de la tarde este miércoles El geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Julio Madrigal Hoy, con los fuertes aguaceros, la cantidad de sedimento que bajó es alta Y el temor de los vecinos se hizo latente Lo que pronosticaban en horas de la mañana ocurrió La Dirección de Infraestructura Doña Lourdes Saures Barbosa Que es la directora Que hasta hoy Identificamos con nombre y apellido Quien es la Directora de Infraestructura Educativa Nos responde a un oficio Que enviamos ayer Por parte de la Junta Administrativa Y de la Dirección del Liceo Rural de Buenavista La urgencia De que no nos excluyeran Del proyecto de Reconstrucción de Emergencia de Infraestructura De la Comisión de Emergencias Del proyecto que se llama PROERI Porque al viernes 13 Se nos envió un documento Donde nos decían que por una cuestión de plazos No se podía cumplir Con la reubicación Del centro educativo Que está a nuestras espaldas En unas instalaciones Que no son del MEP Sino que son de la Asociación de Desarrollo A unos 200 o 300 metros arriba Para que esté fuera De el área de riesgo Aquí donde nosotros nos encontramos Es el desagüe De la quebrada De San Cayetano Y la quebrada de San Cayetano Ahorita está siendo objeto De un derrumbe Que podemos ver aquí arriba Que está a espaldas del Liceo Rural Y que amenaza Reiteradamente Una situación de emergencia Que han vivido los vecinos De la comunidad Durante más de 40 años Por este tipo de peligros Es que esta mañana Hubo una manifestación Donde tanto los padres de familia Como la Junta Administradora Y las Asociaciones de Desarrollo De la Piedra de Rivas Y Buena Vista En unión con los estudiantes Cerraron el acceso Además contaron con el respaldo De grupos como Piab y otra peseta A raíz de un comunicado De la directora De infraestructura educativa Tomaron la decisión De abrir el candado En este momento Nuestra preocupación Es un deslizamiento Que se nos está acercando Día a día Ya con dos veces Que ha llovido El deslizamiento Está como a un kilómetro Y en dos días Que llovió Relativamente poco Poco porque aquí Es una zona Que empieza a llover De aquí en adelante Hasta el mes De la primera semana De diciembre Y lo que nos preocupa Es que ya está A 200 metros De las instalaciones Ya el cauce De la quebrada Ahorita ustedes Pudieron confirmar Se mantiene Ya tenemos dos días De verano Y el cauce Se mantiene totalmente sucio En el momento Que llueva El cauce crece Arrastra sedimentos Se va acercando Cada vez más Nos va rellenando El cauce de la quebrada Y por ende El colegio está Un poquito más bajo Y desde hace 40 años Perdón 50 años Hace que se inundó La primera vez En el 73 Y después de ahí En el trayecto De que ha estado El colegio acá Se reubicó la escuela Que fue la que estuvo Acá en este lote Durante muchos años Hasta 1986 Se corrió La escuela A un lugar Mucho más seguro Y ahorita Inclusive El lote que tenemos Para el liceo rural Está más alto Que el lugar Que tiene la escuela Entonces vamos Para un lugar Mucho más seguro Y necesitamos prioridad Y que nos saquen Del peligro Que están nuestros hijos Con estas lluvias Muestran la urgencia De que el colegio Sea trasladado Al terreno Que se ubica En una zona segura Correcto De aquí a 200 metros Hacia arriba De las actuales Instalaciones Hay una hectárea Que curiosamente Hoy Un funcionario No recuerdo el nombre Ni lo quisiera recordar Todavía Desconoce De la dirección De infraestructura Que el liceo Tiene Área Para reubicarse Y lo curioso Es que si usted O cualquier Ciudadano del país Se mete A la página De la comisión De emergencia El proyecto Proeri Y el proyecto 41 Dice Liceo rural Buenavista Para reubicar En lote adquirido Están las páginas Oficiales Del gobierno Y como un funcionario Desconoce Que no tenemos Un lote ¿Cuánto sería la inversión Don Ronald? Están aprobados 760 mil dólares Que es Lo que hoy Nosotros decimos Si a nosotros Nos excluyen Del Proeri La dirección De infraestructura No tiene ese dinero Lo tiene La comisión Nacional De emergencias Si a nosotros Nos excluyen Del proyecto De emergencia Simplemente La dirección De infraestructura No nos puede cumplir Están aprobados Y tienen que ejecutarse ¿Cuántos estudiantes Tiene este centro Educativo Y hace cuánto nació? El Liceo se fundó En el 2002 Como telesecundaria En unas instalaciones Prestadas Muy paupérrimas Y hoy contamos Con 114 muchachos Como promedio En estos 22 años Se han egresado Bachilleres Cerca de 400 jóvenes El Liceo El Liceo se fundó En el 2002 Como telesecundaria En instalaciones Prestadas Ahora el Liceo Y asisten 114 estudiantes De este colegio Se han egresado Casi 400 jóvenes Con su título De bachiller Apenas En euros Apenas O Para Buenas Gracias por ver el video.